En esta oportunidad viene a Calchino Oeste una de las fechas del torneo del Este Cordobés que es un campeonato de ruta que está compuesto por tres fechas puntuables y bueno en esta oportunidad, la oportunidad anterior fue en Arroyito ahora le toca a Calchino Oeste y la última fecha es el primero de septiembre en Las Varillas ahí es la última fecha y la coronación esta modalidad distinta por ahí a lo que estamos acostumbrados a ver acá en Luque es únicamente sobre ruta, son bicis de ruta y también se incorpora en esta oportunidad la posibilidad de participar con bicis mountain bike las que en el afiche están denominadas como ruedas gordas Bueno, es más, recién antes de hacer la nota estábamos viendo un poco la clase de bicis que hay y o sea es muy notable la diferencia de una bici para ruta y una mountain bike Claro, por ahí para los que no conocen la bici de ruta es la bici de la goma finita con el manubrio en forma de cuerno si se quiere esa es la bici de ruta que se usa únicamente en ruta y después está la modalidad mountain bike que es la clásica bicicleta benzo esa es la bicicleta mountain bike y bueno, como decíamos, en esta fecha se le da la posibilidad de participar también a la bicicleta de ruedas gordas, a la bicicleta de mountain bike mezclando un poco ahí con la otra bici lo que sí, bueno, después Natalia nos va a contar un poquito más en detalle que son distintas categorías bueno, y cada modelo de bici compite con... en su respectiva categoría Bueno, y en el tema de la inscripción, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, las inscripciones van a ser el domingo este 4 ahí en el predio de la municipalidad en Calchino Oeste y bueno, ahí van a ser las inscripciones a partir de las 9 de la mañana Natalia después nos va a contar los valores de las inscripciones y bueno, para comenzar más o menos a las 10, 10 y media de la mañana ya estaría largando las distintas categorías Bueno, Nati, contanos entonces cuáles son las categorías que van a participar Hola, buenas noches Sí, las categorías son en ruedas gordas tenemos principiantes, aficionados y damas y luego después para las ruedas finas las bicis de ruta tenemos lo que es federados y no federados los participantes federados tienen una licencia, por así decirlo que vienen participando de otras carreras y no federados son los que no pagan esa licencia que son debutantes mayores de 40 y menores de 40 esas serían las categorías el valor de la inscripción es de 400 para las ruedas finas y ruedas gordas 350 Bueno, ya se había realizado este torneo anteriormente en Arroyito concurrencia de gente ¿de qué lado venían? Sí, venían de varios lados venían, bueno, del mismo Arroyito Las Varillas, Villa del Rosario, de Luque vinieron varias personas, sí Bueno, ya, perdón, más o menos 140 participantes hubo Bueno, y la próxima fecha para las varillas ¿hay alguna fecha ya estimada? Sí, el primero de septiembre se hace la tercera y última fecha ahí ya se dan los trofeos a los campeones del campeonato este Bueno, ¿este torneo se ha realizado ya años anteriores o es la primera vez que lo hacen aquí en la zona? No, es la primera vez que lo hacen, sí se formó un grupo de amigos del pedal y bueno, ahí están organizando y van a ver si se pueden realizar más en próximas fechas Bueno, le preguntamos a Daniel ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener al momento? ya sea si participan o no participan para poder circular tranquilamente Bueno, sí, también eso es muy importante que lo digamos digamos, no se le permite a la organización de la carrera el corte de la ruta porque es el único acceso que tiene el pueblo y por lo tanto no se puede cortar el acceso si va a estar la caminera advirtiendo que se está desarrollando el evento por eso es bueno que sepan que el que tenga que circular ocasionalmente o sea, si lo puede evitar en el horario del mediodía bienvenido sea pero si tiene que circular a esa hora por esa ruta que lo hagan con precaución va a estar todo debidamente señalizado y marcado así que bueno, esperemos que salga todo bien te quiero, volviendo un poquito a lo que dijo Natalia recién de las categorías federados esa que yo nombro es bueno que se sepa que la categoría federado trae competidores profesionales los cuales tienen un nivel impresionante igual que las bicis que traen realmente son unas máquinas impresionantes las que traen y está bueno por ahí para el que no conoce y llegarse a curosear un poco, aunque sea va a ser el día domingo, el mediodía va a haber bufé o sea que va a estar todo dispuesto para pasar una linda jornada Música